Mira lo que mandaron. Abaddon, gracias. ¿Nunca han pensado en morirse? Omicrono Z y Ule V, Omicrono Z, O. Sabemos que cada vida es un tesoro lleno de momentos preciosos, risas y sueños cumplidos. Este ataúd con su llamativo color rosa brillante representa la chispa y la energía de esos momentos inolvidables que vivieron. Es un recordatorio de que nuestras historias merecen ser recordadas y celebradas con color y vitalidad. Que este homenaje sea una celebración llena de amor, color y recuerdos inolvidables. Consigue todas las novedades aquí. Dios, güey.